¿Me están diciendo que un programa matutino hizo un reality show para que sus conductores bajen de peso? ¿Por qué? Los conductores de este programa matutino van a ser partícipes de Reto 21, una iniciativa que vendieron como un reto relacionado con la salud y bienestar de los participantes. Pero en realidad será un reality show en el que 12 personas, entre ellos conductores y asistentes, se pondrán a dieta para bajar de peso con ayuda de especialistas. Todo esto vendido bajo el argumento de que será una motivación para aquellas personas que se propusieron mejorar su salud este año. Y todo bien con que las personas quieran mejorar su salud y condición física. Lo que no lo está es que lo pasen mediante un reality show porque únicamente refuerza estereotipos golofóbicos. Porque mientras unos van a bajar entre 10 y 6 kilos, otros van a bajar 2 prácticamente en el mismo periodo de tiempo. Y lo más preocupante es que expondrán a las personas en Televisión Nacional durante 3 semanas para ver sus avances. ¿No habíamos aprendido ya que de los cuerpos ajenos no se debe hablar? Y no solo lo noté yo. Después de que se publicara en redes sociales el peso de Mariana Echeverría, muchos usuarios también cuestionaron lo que se estaba haciendo en Televisión Nacional. Es respetable que las personas quieran mejorar sus hábitos y su salud. Pero es importante que se haga acompañado de un especialista y sin replicar lo que se ve en Televisión. Nada más, hay que recordar que en México los trastornos de la conducta alimentaria afectan al 25% de los adolescentes. Y realities así únicamente refuerzan estereotipos de la belleza de la delgadeza. Cada persona tiene sus tiempos para mejorar su salud, todos los cuerpos son distintos y no por eso significa que estén enfermos. Porque de los cuerpos ajenos no se habla y la salud de una persona no debería ser entretenimiento de otra.